A ver, probando, probando, ya está en directo. Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos aquí, Deriv? Ay, estoy muy lejos del micrófono, ahí estoy mejor, creo. No, a ver ahí, ahí creo que está mejor. Bueno, muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos aquí, Deriv? Y bueno, vamos a empezar, vamos a seguir más bien con la... Con la... esta... la espiral del abismo. Eh, pues ya saben que como cada 15 días, cada que se reinicia, hay que hacer la... La... otra vez el reto. La vez pasada fue la primera vez que pude conseguir 36 fucking estrellas. 33, sí es cierto. Ya me acordé que la vez anterior, ¿no? Ya no quise seguir haciendo el puto abismo. Espero no hayan puesto los putos dragartos, estos que... Tienes que matar al mismo tiempo, porque esos para mí siempre me dan... Me han sido... y también el puto... ¿Cómo se llama este? El ninja. No me acuerdo ni cómo se llama. El boss este ninja. Lo odio a ese... a ese boss. Eh... ¿Qué era aquí? Ah, el este puto Oni. Esto es lo que me molesta de este hijo de perra. Hace esas cosas y deja de... Deja de... Eh... Recibir daño. Eso es lo que... Ay, sí es cierto. Ya la regué. Eh... Necesito... Me cago en la puta. Perfecto. ¿Siete... ¿Siete qué? ¿Cuarenta? Pero aún así tomó un buen de tiempo. Ah, ¿qué? WTF. Ah, sí es cierto. Este es el último. Entonces, ¿saqué las seis... Las seis putas estrellas? Dime que sí. Dime que puta. Sí, ya no vi, ya no vi, ya no vi. Ya no vi qué tiempo... Hice. ¡Hijo de su... ¡Huevo! Hoy, 16 de junio del 2022. Es mi primera vez. Así que sean gentiles, por favor. Es mi primera vez que saco las... Las 36 putas estrellas en el... En el abismo. Ah, esto es un logro. Esto es un logro personal. Fue mi primera vez. Y de hecho... Voy a subir el video a YouTube. Nada más que... Bueno, se supone que lo iba a subir desde hace como 15 días precisamente. Pero no lo pude subir. Y bueno, ahorita que me acuerdo, lo tengo que subir. Y bueno, vamos a ver cómo sale esta ocasión. Este. ¿Qué más? Bueno. Ah, bueno. Y es que me he estado tardando porque como le di prioridad a Diablo. En cuanto a los videos de YouTube. Por eso me... Se me fue... Fui desplazando ese... Ese video. Pero ya, ya lo tengo que sacar sí o sí. Si no... Ya va a estar a... De por sí ya está a destiempo, ¿no? Pero bueno. Que por cierto, ya estoy preparando otro video de Diablo. De PvP. De unas partiditas que... Tuve. Bueno, ¿qué hice? Que estuve... Que están bastante chulas. A ver, dice... Bendición de la luna abismal, luna rompehierro. Con un personaje que usa su habilidad en mental. El siguiente ataque con el que golpea a un enemigo liberará... En la ubicación una onda de choque que inflige daño verdadero. Ok. Entonces personajes como Diluc. Bueno, que usen constantemente... Su habilidad elemental van a hacer bastantito daño, ¿no? Bueno. Eh... Como me encanta este... Este... El... El... Equipo de Morgana. A ver... Aquí también el... Chistes acá. O sea... Morgana acá y... Como siempre. Y aquí... Hielito. Más hielito. A ver... Así, 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 así. Y acá... Eh... Como siempre una yaca, ¿no? A ver qué más hay. Pues... También un... Este... Un Kazuha. Pero quiero algo... Algo que me dé support. Pues esto. Aunque lo descongele. Ah, no. Pues no tengo para congelar. ¿Con qué voy a congelar? Con esto. Ahí está. Ahora sí. Bueno. Igual... Igual se mueren. Ok. Vamos a la once. Ahora sí ya. Vamos a ponernos serios. Porque este... Si fallo algo... O algo mal... Cuesta una estrella. A ver... Abajo... Ahí... Estoy viendo que el típico equipo de Morgana... Va bastante bien. Aquí arriba... Estoy pensando en esta... En Yangfei. Sí. Vamos a hacerlo así. Como... De hecho... Casi como la vez pasada. En el abismo anterior. Que me hice... Que me hice... Este, este... Y este. Ahora va a tener que ser así. Porque... Sí necesito... Un healer aquí. Sobre todo por el tema de los perros. Al último. Y aquí... Aunque pudo escoger otra cosa. Pero bueno. Sí, va... Morgana, Morgana, Morgana. Ya estamos muy calientitos con Morgana. Vamos muy bien. Al principio recuerdo que... Me costaba mucho trabajo. El equipo... El team de Morgana. No me podía... Bueno, y es que también... Fue cuando empecé a querer jugar en la coctadora. No podía... Este... Organizar mis dedos bien. Era primero este. Es que... Kasuha es que a Kasuha Yangfei es un desmadre Ahora si Empece a hacer menos daño Porque se me había acabado el ulti Del este Del Shanning, no me acuerdo como se llama Este Por eso no hacía bien daño Hay que tener constantemente Aquí el El tornado de Venti cargado Eh, the WTF Ah, exacto Casi, casi me da Ven acá perro Ven Eso, aquí Conmigo Ah, ya no vi Cuanto porcentaje Que daba Ah, bueno ya Bueno, creo que La completé con más de 90 Algo así Ya casi Al principio me acuerdo Que como sufría con esos Para salvar el totem ese Que hijo de perra Bueno, igual Igual se lo llevó Igual se lo llevó la Tristeza Ah, LOL Me equivoqué de tecla Quería Quería Sacar a Kokomi Ah, hijo de perra Deja de congelarme Ah, ya cuando empieza La reacción de Vaporizados Con esta Yangfei Es una fiesta Uh, aguantaron Vamos a mantenerlo Congelado Congelado Ahora sí Muérete Se me movió Bueno, igual Como no tiene el No tenía el ulti De De Mona No No sufre tanto Como ahora Pum Cincuenta Pum Ah, no lo cargué Ahora sí Ah, cuarenta y tres Jajaja Y eso Sumado Bueno, ahora Porque no lo eché a Nemo Pero si le sumamos La O le quitamos La Lo que Quita la De resistencia De la Nemo Si es un buen Golpe Que por cierto Nunca he visto Realmente Cuánto Hace Ah, qué tonto Aquí tuve que haber traído Algo para congelar Jajaja O bueno Hace Creo que Esto igual sirve Ok, sí sirve Ahí está Mejor ya De una vez Si no Sigo perdiendo Daño Si me espero Mucho No me acuerdo A quién traje Creo que traje Team Para congelar Aquí La vez pasada Ahí está No Ahí está No Me cago en la puta Hija Hijo de puta Jajaja Bueno Ya Ya le quité El escudo Eso que vi Fue una actualización De un De una misión Sí, verdad Eh, ya me acordé Que creo que aquí No había traído A Sí, aquí traje A Janfei En vez de Al Team Morgana Pero Bueno Me sirvió Sí, me los había Creo traído Al revés Ahora fue al revés A ver Eh Ah, esto es Exactamente Lo mismo Ah, pues Pues Con lo que Exactamente Lo mismo Con lo que Conseguí El Eh Las 36 estrellas Vamos a hacerlo Aquí Me acuerdo Que había traído Así Así Y así Y acá Ya no me acuerdo Realmente Realmente no necesito Heal Pero necesito Algo que Agarre a estos A Kazuha Sí, Kazuha Kazuha Y Ah, ya vi Ok Fue En vez En vez de Este Me traje A esta Así Así Para los Sí, es cierto Porque Decidí Ponerme Sí, sí, sí Porque Hace más daño Un derretido De ella Que un Fuego Y los 30 mil De esto Así Vámonos Tengo que sacar Esas Esas Este 36 estrellas Ya nada más Esto es por Honor Ah, que Esto Qué tonto Bueno ya No tengo que dejar Que esta La de hielo Me pegue Como disminuye Mucho El ataque El ataque Speed Es bastante Molesto Oh, fuck No tengo Ahora sí Ah, que tonto Bueno ya Se me Están Enredando Los dedos Se me Enredaron Completamente Los dedos Ahora me Tarde más A ver Voy a Intentarlo De todos Vamos Sí What? Jajaja ¿Dónde? Aquí está Hijo de perra Se fue muy lejos Bueno, sí 744 Muy bien La vez pasada Fueron Yo creo Casi 8 minutos Algo así O sea, me tardé 30 segundos más Esta vez Todo porque Se me enredaron Los dedos Tengo Tengo que tener Cuidado con eso Ahora Buena Buena, buena, buena Nada más Tengo que cuidar De que no me Hielen Con Janfe Y si no Libérame Hijo de perra Déjame Siento que otra vez Me tardé Bastante Bastante Más De lo que Debería Es que Ralentizan Ralentizan Mucho Él Este Hijo de perra Ahora 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 sí Estoy jodido 7 3 Sí Vientos Por eso Adoro Las espadas De Este Shingyu Porque Lo fueron siguiendo A pesar de que Se movió Lo fueron siguiendo Hasta donde se fue Daño de habilidad Definitiva O a ver Que 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 Restaura No No Cuando la vida No Así estoy bien Gracias No Hijo de perra Restaura Hay Más C Más Que 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 ¿ Mi Que Más Y Más Más T Más Más Ah, me cago en la puta Pensaba que ya tenía Bueno, que había tirado más bien el El cuervo, pero del ulti Y este cabro Joder Bueno, nueve minutos Un minuto Me tardo un minuto Está bien Ahora tengo dos minutos para matar a esta cosa Bien, 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 bien Vamos bien, vamos bien Que el boss no puede bajar más O sea, en el momento en que baja A esa vida Ya no puedes hacerle más daño Porque automáticamente se pone En ese estado Ya van varias veces que lo he querido One-shotear Y no puedo ¿Por qué no tiro el...? Ah, no quiero tirar Bueno, este sí Este sí Bien, 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 bien Nada más falta Bennett Eso Ahora tú Ahora vamos, vamos, vamos 22 segundos 22 segundos 22 18 18 17 16 16 16 Sí, definitivamente este es el team O sea, con Con Yanfei y Y Shogun El Val Nacional Easy Easy 36 estrellas Easy Dos putas semanas seguidas Bueno, no semanas, sino Dos abismos seguidos Esto da gusto verlo, eh Bueno, pues Creo que ya tengo Más bien Que subir Más que subir el anterior Solo voy a subir una pequeña reseña De mi reacción De cómo fue mi primera vez Sacando las 36 estrellas Y bueno, yo creo que voy a subir mejor este Porque el otro ya se me pasó Ya se me pasó el tiempo Va a ser muy raro, ¿no? Subir El abismo de hace 15 días Ahora Ah, bueno Bueno Eh, ya lo voy dejando hasta aquí Realmente ya nada más iba Ah, miren Ya casi Estoy a nada de ser Rango de aventura 60 Ya Ya estoy Por cumplir el objetivo Que Y sin comprar resina Ni nada Más que Eh No, no, no Yo nunca he comprado nada Para así de Hacer más Dungeons O lo que sea No Entonces me tardé Casi Casi dos años En subir a Rango de aventura 60 Y con puras misiones Eh, que este Y todo eso Misiones diarias Ah, bueno Eh Por ahora esto sería todo Espero les haya gustado Eh No sé si lo voy a subir Yo creo Yo creo que sí Sí, sí lo voy a subir Este Este A YouTube Lo voy a hacer como lo planeé Eh Espero les haya entretenido un rato Y Nos vemos Luego Tal vez con Diablo O con otro juego Chao gente